Bien, bueno, tratando de recuperar primero los lesionados, que han sido muchos. Hemos recuperado dos, a Germán Águila y a Rosales, pero no están al 100, o sea que están como alternativa. Nos ha hecho mucho daño la excesiva cantidad de lesionados, pero son rachas que pasa a todo equipo y así le hemos afrontado. Y sobre el partido, bueno, un clásico, sabemos todo lo que es un clásico, son los partidos que no se debe perder, donde el jugador debe poner todo, donde la afición también alienta con todo, y esperamos disfrutarlo y hacer un buen partido. Profe, ¿considera usted que pese a que quizás un equipo está pasando un mejor momento que el otro, viendo la lectura de la tabla, estos son partidos aparte y cualquier cosa puede suceder? Sí, la historia pasada no juega, juega el momento en sí. Muchas veces pasa que uno viene bien, que el otro no tan bien, o a veces los dos están bien, o a veces los dos no están pasando por el momento. Ahora se da una de esas situaciones y hay que afrontarla. No hemos tenido un buen arranque, no hemos tenido la regularidad que hubiéramos deseado. Lo importante es que esperamos seguir en casa, finos, porque sí, hemos estado bien aquí. En cuatro partidos apenas recibimos un gol de penal, y la defensa se portó bien y arriba hicieron muchos goles. Pero ahora viene un rival mucho más fuerte de lo que hemos enfrentado últimamente, y hay que hilar fino y evitar también que ellos puedan mostrar sus mejores virtudes para poder sacar un buen resultado. Profe, ¿el equipo es consciente de que debe de ganar ese tipo de partidos para dar un golpe en la mesa? Es decir, ¿ganar un partido como este significa también levanto la mano y voy por el título porque se pelea y se le gana a los equipos que se están candidateando a ganar el campeonato? Sí, yo creo que de los dos lados. El jugador tiene que ser consciente de que estos son los partidos que se deben ganar. Estos son los partidos que tú muestras que están para un equipo de esta categoría como FAS. Son los partidos que muchos goles quieren jugar también, y esa es una motivación extra que le da al juego que pueda tener dicho jugador. Y lógicamente esperamos nosotros mostrar nuestras mejores virtudes, que nuestros jugadores vengan en buen día y peleen el partido a muerte, como se dice en el árbol futbolístico. ¿Cómo ve a Águila, al Águila de Mesina? Bien, bien. Águila tuvo un pico elevado, elevadísimo en su nivel hace poco, con los partidos de la primera etapa de Conca Champions, o de la Centroamericana. Mostró su alto nivel y ahorita descendió un poquito, como todo equipo, pero sigue mostrando que tiene muy buenos jugadores, que están muy bien dirigidos y que lógicamente va a costar mucho, a nosotros, a ganarle, pero también tenemos lo propio. Y este fútbol, ninguna historia se repite dos veces con lo que hayamos hecho contra Metapan y lo que ellos hayan hecho en su último partido. Así que esperemos a ver qué pasa, pero vamos a ver un FAS diferente a lo que vimos en Metapan. Usted no estaba en la primera vuelta cuando este equipo perdió el Clásico frente a Águila en el Cuscatlán. ¿Considera que este FAS ha mejorado de esa fecha a la actualidad? No puedes medir el trabajo de un técnico anterior, pero lo que sí yo le doy siempre a mis equipos es mucha llegada al arco contrario. Creo que hemos mejorado mucho en ese aspecto. Quizás en algunos partidos nos han anotado rápido, en la pérdida con Dragón y Metapan, y nos obligó a cambiar el libreto. El partido con la Alianza, que hubo un gol que no debió de ser. Fueron los tres partidos que el equipo ha perdido puntos. Pero creo que hemos ganado mucho en el aspecto ofensivo. Creo que ahí el equipo está mostrando cosas muy buenas y esperamos seguir así. ¿A quién recupera, profe, más allá del tema de que los pueda recuperar? Es decir, ¿los puede tener de titular el tema de Germán y Rosales? ¿Y si el Clavito Portillo va a entrar también en la convocatoria? Descartemos a Clavito. Ya hablé con él y él ha dicho que está quizá para la siguiente semana. Solo Germán y Rosales regresan, de los que normalmente estaban jugando. ¿Para ser titular? Todavía no. Todavía no están al 100. Lógicamente a veces hay jugadores que cuando salen de una lesión nunca están al 100. Llegan a un 70, 80, 90, por ahí. Pero sí en algún momento, quizás para pocos minutos puedan estar. Y esperamos, pues repito, seguir así. Que el equipo muestre el nivel que siempre hemos estado en casa. Y parte también de lo que mostró Mita Pan, porque para muchos fue un partido desastroso. Yo no lo vi así. Tuvimos siete ocasiones de gol y el rival tuvo siete u ocho también. No quiere decir que fuimos un desastre. Lo que pasa es que ellos tuvieron la diosa fortuna de aprovechar y de anotar. Y nosotros no. Entonces, no veo tan mal al equipo en ese aspecto. Yo creo que si recuperamos el nivel que tenemos en casa, que hemos tenido en casa, podemos hacerle un buen partido a Águila y por qué no ganar los tres puntos. ¿No está Edson? ¿Regresa Rudy Clavel? Bueno, Edson era el mejor, el de mejor nivel en este momento en la defensa. El mejor en forma de toda la defensa. Y no sabía que tenía cuatro tarjetas. No se acordó si no lo hubiera sabido manejar. Sentía que tenía tres. Y bueno, tal vez no lo hubiéramos perdido. Pero bueno, lo perdimos y regresa Rudy, que ha jugado poco Rudy con nosotros. Dos medios tiempos, digamos. Pero fue bueno que juegue los dos partidos de la selección porque le ha dado el ritmo que había perdido después de la lesión y de expulsión que tuvo aquí. ¿No vienen cansados los chicos de selección? Tejada un poco. Tejada sí, lo sacamos la mitad de una práctica porque decía que estaba resentido. Que no se había recuperado por el juego, por el viaje, por entrenos que había tenido. Pero sí está para jugar. No hay ningún problema en ese sentido. ¿Y la última? ¿Es fácil, obligado a ganar este partido? Lógico. El local, en un clásico local siempre se lo obligado. Siempre se lo obligado. En clásico, en cualquier partido, como ha sido siempre FAS. Y esperamos, primero de Dios, lograrlo. Sabemos que hay un rival difícil de frente, el clásico rival. Que es Águila, que tiene mejores momentos o sensaciones en este momento que nosotros. Pero sí somos obligados por estar en casa. ¿Necesitas que puedan pagarte desde tu sitio web? No te preocupes. Nosotros nos ocupamos de ello. En Mambo Multimedia sabemos integrar los métodos de pago a tu página web. Haciendo que la experiencia para tus clientes sea fácil, rápida y segura. Mambo Multimedia. Te conecta con la gente. Creo que estoy muy bien. Estoy motivado con todo el grupo porque mañana va a ser un gran partido. Y esperamos nosotros salir desde el primer minuto a intentarlo ganar, a hacer las cosas bien. ¿Cómo ves este partido? Tomando en cuenta que ustedes ya deben también de ganar este tipo de encuentros con los rivales grandes. Sí, creo que durante la primera vuelta, si no me equivoco, solo a Firpo quizás se le ganó de los rivales llamados fuertes. Entonces creo que ahorita ya tenemos que revertir todo eso, lo que se hizo. Y empezar a tomar una regularidad que no se ha tenido. Rudy, ¿cómo ves al plantel? ¿Cómo ves al equipo? ¿Recuperan piezas importantes? También tú ya estás habilitado para poder jugar. Después quizás de una injusta tarjeta roja, ¿no? Sí, creo que son decisiones arbitrarias, pero son temas apartes. Y el grupo está muy bien. Está motivado, como bien lo dije. Con muchas ganas de que mañana hagamos las cosas bien. Y quedarnos con los tres puntos en casa, ya que el clásico se debe de ganar, sea como sea. ¿Cómo ves a Águila, que también está eliminado de lo que resta de la Copa Centroamericana? Y que ha perdido también a jugadores importantes como sus extranjeros, ¿no? Sí, creo que más de que fijarnos en ellos, ahorita sí nos interesa realmente lo que nosotros hagamos y lo que nosotros vayamos a hacer el día de mañana, porque va a ser muy importante estar concentrado en los 95 o más minutos que juguemos. ¿Vienes fortalecido también después de haber anotado con selección? Sí, claro. Creo que no muy bien. Tuve una primera vuelta, pero para eso es largo el torneo. Para revertir todo lo que se ha hecho y así hacer un hincapié de lo malo que venía haciendo. Los clásicos dicen que no se juegan, se ganan. ¿Cómo ves al equipo en cuanto a la mentalidad? Porque también hay que empezar a sumar en la tabla. Sí, sí, sí. Como bien lo dije. Hay que tomar una revolveridad que no se ha tenido. Y mañana hay que quemar el rival que tenemos enfrente para poder hacerlo. Se pierde a Edson, que venía haciendo un gran trabajo, ¿no? Pero te recuperan a ti, recuperan también a Rosales, a Germán Águila. ¿Crees que el equipo va a terminar dando la talla, dando la altura? Sí. El equipo está yendo de jóvenes que tienen muchas ganas de trabajar, de dejar huella en el equipo. Entonces, no está Edson ahora. Por ahí puede aparecer Donis o yo, el que juegue. Creo que tenemos que hacer las cosas bien de aquí en adelante. Rudy, ¿ganar este partido es dar un golpe en la mesa y decir, aquí estamos nosotros? Y esto levanta también el tema anímico del grupo. Sí, 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 claro. Porque, como bien lo dije, el rival que tenemos enfrente creo que es un rival de los que siempre nos gusta jugar. A mí me gusta jugar este tipo de partidos. Y mañana va a ser muy bonito empezar desde el minuto uno con las ganas esas de querer ganar el partido. Dice Chuchera que no te ha podido tener de manera completa, ¿no? La lesión, el tema de las expulsiones. ¿Dos medios tiempos? Sí, creo que ya completé un partido con el profe. Ayer en broma me lo decía. Pero vamos ahorita con todas las ganas y la motivación para dar la cara. Sí, creo que ese viaje que tuvimos con la selección creo que fatiga bastante. El no descansar, pero nada. Ahora toca volver con fallo. Creo que no hay excusa ninguna ahora para decir que estamos mal. Yo creo que tengo muchas ganas de jugar el partido de mañana. Creo que un clásico todos lo quieren jugar y me siento bien. Creo que estos días he podido descansar bastante para llegar de la mejor manera al clásico. Rafa, ¿hay una espina por lo de la primera vuelta? Sí, yo creo que queremos revertir esa página que en la primera vuelta no fue mal. Yo creo que esa victoria nos dolió bastante porque al final perder un clásico, sea como sea, siempre duele. Yo creo que mañana tenemos que salir con una cara diferente a lo que hicimos en ese partido. Vamos a estar en casa con nuestra gente y yo sé que mañana sacaremos un buen resultado. ¿Por dónde pasa la clave para ganarle a este Águila? Yo creo que hay que salir a jugar muy ordenado desde el primer tiempo. Yo creo que ellos han venido trabajando muy bien en contra. Yo creo que los goles, la mayoría de goles que ellos meten son en contra. Y creo que tenemos que cuidarnos bastante cuando perdemos el balón y cuidar bastante el regreso. Yo creo que si mañana salimos ordenados y con una actitud ganadora desde el minuto uno, creo que podemos salir victoriosos aquí en el quiteño. Pero es obligación ganar mañana. Sí, yo creo que al final aquí en FAS un clásico no se juega, se gana. Yo creo que hay que salir con la mentalidad de que no es un partido normal. Al final mañana es como una final para nosotros. Cada clásico se tiene que jugar así y nosotros saldremos de esa manera desde el principio a buscar la victoria. ¿Es algo que le levantaría el ánimo del equipo? Sí, yo creo que nos levantaría bastante el ánimo. Levantaría muchas cosas que tal vez perdimos con la última derrota ante Metapan. Pero nada, yo creo que el grupo está motivado para el día de mañana salir a dar lo mejor cada quien. Y yo creo que con el apoyo de nuestra gente sacaremos un buen resultado. Eso esperamos primeramente Dios y la verdad que creo que si mañana ganamos el estado anímico para lo que viene del torneo será muy bueno. Sobre todo por la posición en la tabla, Rafa. Muy irregular el equipo. Es decir, de repente consideras que es justa la posición en la que el equipo está. Pues al final es el resultado de lo que hemos hecho. Nosotros quizás no hemos sido tan constantes sacando más de dos victorias consecutivas. Pero nada, yo creo que uno al final es como llega al final del torneo. Yo creo que si nosotros ganamos varios partidos de los que quedan, llegaremos motivados para la fase final. Y creo que eso es lo que estamos buscando.